Muy buenas a todos, aquí seguimos un poquito más con estas peleas ratunas de corre, corre que te pillo Seguimos con nuestros esparzanos preferidos Mira, los miremos, carito de terreviento, sabes como te digo, ¿no? A ver, en primer lugar Vamos a poner dos defensas ¿Vale? Mapa de la zona Uh, solo un punto en medio El resto soldados ¿Vale? El resto soldados Mi reaparición o estandarte primero Falta oro Mi reaparición, tres segundos, está bastante bien Pero bueno, de momento Vale Límite, prefiero límite lo primero, vale Bueno, el tema está en el medio Quien se quede en el medio es el que gana Así que vamos a esperar Mira como huele a uno tú, loco, que locura Vamos a esperar la primera carambuza Y a partir de ahí Ahora sí, atacamos Eso es, eso es Y que la bandera sea nuestra Perfecto Vale, bien, 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 bien Vale La primera ha sido nuestra Cosa que está bastante bien Atacar, atacar, atacar Vale, vale, ahora seguidme Bien, bien, bien Hemos conseguido mantener el centro Ahora tenemos que ser muy inteligentes Porque se nos puede liar mucho, ¿vale? Esto Que viene muy bien siempre Vale Se vienen Para atrás, para atrás, para atrás Vale, 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 vale Sacamos los que podamos Y nos venimos para atrás Nos interesa que se peguen entre ellos Y luego seguir manteniendo Mientras que hagamos eso Vamos a ser muy inteligentes Y nos va a venir muy bien Que se peguen entre ellos primero Sin problemas Tenemos lanzas, ¿no? Aguantamos Aguantar 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 Lanzar Atacar No, cambia Ahí, ahí Vale, seguimos Seguimos nosotros Seguimos nosotros Vale, vale, vale Bien Límite de unidades Para tener más Contra más tengamos, mejor Mira cómo ocurre ese Vuelve para tu casa, cara Vale, bien Igual Volvemos para atrás Porque ellos ahora vienen más tarde, ¿no? Sí Vale, volvemos para atrás Volvemos para atrás Volvemos para atrás Que lo cojan, que lo cojan Hay que ser inteligentes aquí Aquí esto es una batalla De 25 minutos Tú, madre mía Aguantamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Tranquilos Tranquilos Atacar Le he cazado Le he cazado Le he cazado Vámonos Increíble Ese es otro Dale, dale, dale Tiene otro Que le pego en la cabeza Y sigue vivo Venga Seguidme aquí Seguidme aquí Seguidme aquí Buenísima Acabamos de derrotar a unos ¿Verdad? Sí, sí Amigos, sí Acabamos de derrotar a unos Y lo sabéis Y lo sabéis Vale Defensor Defensor Bien Ahora tenemos que mejorar Nuestras murallas Y nuestra defensa Sería la leche Mejorar nuestras murallas Y nuestra defensa Estándarte por un lado Murallas Todavía nos falta oro, ¿no? Vale Ahora hay que intentar Que la escaramuza Que tienen en el medio Sacar Sacar ventaja de ella Vale, buena Bien, 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 bien Venga Atacar Y ahora hay que quitarle Esto del medio Va Cuidado, cuidado, cuidado Venga Vamos Si conseguimos quitarle La bandera Puedo sacar unidades O no Vale Volvemos A nuestro castillo principal Venga Sí Corre, corre, corre A ver Lo bueno Es que los naranjas Bueno Vamos para adentro Se ha quedado fuera el pobre Lo siento, crack Vale Para defender Normalitos Veniros aquí No hace falta mucho más Normalitos Vale Vamos a ponerle Vale Falta unidades Atentos Venga Vale Perfecto Ok Vale Para lanceros ahora Ok, 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 ok Vale Vale Ahora estamos los naranjas Y nosotros, ¿no? Tengo dos Vale Están reparando la puerta Vale, 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 vale Desde aquí Vale Nos falta Doscientos No volvemos Seamos inteligentes No volvemos Defendemos en casa Defendemos en casa Sí, 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 sí Defendemos ¿Dónde está la puerta? Aquí Vale, vale Escudos Aguantamos 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 Toma Deslucado Vale, ahora Seguidme, seguidme Vamos a capturar la bandera Vamos, 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 vamos Si salimos antes que llevos Y capturamos la bandera La partida es nuestra Let's go Let's go Let's go Uf Qué inteligente ha sido desde un principio Reventar a los primeros Venga De hecho Vamos a poner ¿Qué? Eh ¿Legionarios? Rápido, 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 rápido Sí, 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 sí Lo tenemos Legionarios Y me está alcanzado Vale, vale, sin problemas Mira, 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 mira Mira dónde se van ¿Eh? Mira dónde se van Vale, se han escondido en su casa Eso es bueno para nosotros En primer lugar Vamos a mejorar Velocidad de ataque Bueno, es que 40% Es que Es que esto está muy bien 250 Primero Yo reaparece rápido Vale Si Les tenemos controlados Lo único que allí Respawnean ellos Cuestión Ahora es cuestión De desgaste Ellos Acumulan menos oro Que nosotros Con lo cual Si nosotros ahora Mejoramos las unidades Mejoramos el tema De Pues si venís a por nosotros Ya esto es espectacular ¿Eh? Si venís a por nosotros Esto es espectacular Vale Aguantamos 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 No tienen lanzar ¿No? Esperar Esperar Atacar Bueno, ya ves Vais a pillar Como si no hubiese un mañana Mira, legionarios Legionarios A mí O sea, es que mira Por todos lados salen Mira los legionarios Vale Y ahora empezamos A mejorar el daño Ahí, perfecto Quieto, quieto, quieto Vale, ahora Ahorramos un poquito De dinero Venga Atacar Esperar Esperar, esperar, esperar Si van a salir Esperamos Esperamos Vale Hemos hecho un buen gasto De oro ahora mismo ¿Eh? Preparar lanzas En cuanto quiten escudos Esperar Esperar Aguantar 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 Ahora Ya Como han caído Como han caído Venga Vamos a dando A ver si le doy Se han cargado El estandarte No El del estandarte No Esto está muy alto ¿Eh? Venga Darle duro Darle duro Vamos Vamos No, no, no Darle, darle, darle Si yo vengo por Vengo por sacar más Pues venga Protegeos Protegeos Va, va, va Esto tiene que ser Un asedio continuo ya Venga Venga Aguantamos 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 Las damos Venga Van a cero Más, 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 más Venga Vamos, 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 vamos Me acabo de dejar muchísimo Vamos, vamos, vamos No me ocurre aquí Hay que romper la puerta Bien, 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 bien No, me van a matar Aparece con tres segundos Vale, ya les hemos roto la puerta Vale Tenemos muchísimo dinero Muchísimo dinero Vale, límite Esto trincamos por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Venga Ahora van a venir En plan de Oh, les hemos derrotado Correr, correr Nada, de eso nada Tres Preparar las lanzas Tres Dos Lanzas Uy, iba a dar la orden de ataque ya, eh Son muchos, eh Venga, lanzas Eso es Y podemos aumentarle Daño Vamos Yo como lanzan por ahí Por los aires Vamos, vamos, vamos Vamos, no dejes al contín Vamos, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Espera, espera Seguirme Seguirme Venga, lanzar lanzas Venga, vamos Yo me cuelo dentro Y voy a por estos Ojo, ojo Que vienen por detrás Vaya, por Dios Vaya, por Dios Hemos caído Esto va a ser más duro De lo que yo pensaba, eh Venga, vamos, vamos A desgaste, a desgaste Que no recuperen Que no recuperen Va, va, va Continuo desgaste Se le tiene que acabar el oro No ha habido ni una Venga, atacar Vamos 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 He fallado, ¿en serio? Espera, voy a volver Porque creo que han acabado con todo Sí, 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 sí Ahora, ahora La cosa está en que yo llegue Antes que ellos Empieza a llamar a unidades Pum, 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 pum Pum, 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 pum Venga, del tirón Esto puedo aumentarle más Sí, ¿no? Venga Mira, mira, mira Cómo aparece Mira, cómo aparece ¡Ay, ay, ay! Cuarto ha muerto por lanzar Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Puedes matar a ese Toma En todo ajazo Venga, vamos Vamos, vamos Seguidme, seguidme, seguidme Y ahora aquí Escudos Aguantamos aquí Escudos 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 Aguantamos 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 Vámonos Atacar Atacar Sacar gente por todos lados Vámonos Increíble Así hemos acabado Atomataos Espectacular, ¿eh? No dejes ti Tiro con cabeza Vámonos Increíble Espectacular Un día más Un día más Los espartanos rojos Ganamos ¡Vamos!